Bienvenidos a un capítulo más de esto que es Karu Fit. El día de hoy vamos a trabajar femorales y nuevamente vamos a darle enfoque a los glúteos y vamos a trabajar también un poco de lo que ustedes conocen como piernas, pero que realmente son los bastos internos y externos. Vamos a darle molde, vamos a darle forma. Así que vamos a comenzar con los ejercicios que vienen a continuación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, todavía estoy sudando del ejercicio. Ustedes en casa, cuando vayan a hacer este ejercicio, también van a sudar, van a sentir súper bien los músculos. Por favor, encárguense de disfrutar de esta mega rutina de entrenamiento para glúteos y para femorales. Ahora vamos a pasar en la cocina. Quiero mostrarles qué es lo que tenemos de sorpresa para hoy. Hoy en la cocina quiero mostrarles cómo preparar un omelette con acelga. Una opción súper rápida, súper práctica para que puedan preparar en el momento de llegar del trabajo o después de una actividad física ideal para la cena y bueno, para quienes gusten también, para el desayuno o incluso para merienda. Tengo de este lado la hojita de acelga, una hojita hermosa, gigante, por cierto. Tengo tres huevos enteros y tengo un poquito de sal para poder salar nuestro omelette. Vamos a arrancar con el preparado. Voy a cortar, voy a arrancar con mi hojita de acelga. Vamos a enrollar la hojita para poder cortarla, así como habíamos hecho en la emisión anterior con nuestro jamón y queso. Cortamos para poder colocar luego la acelga por encima de nuestro preparado de huevo. Y listo la acelga de este lado. Voy a quitarle esta hojita más dura y ahora vamos a empezar a batir los huevos. No necesita llegar a ningún punto, es solamente batir y hacer que la clara y la yema puedan quedar juntitas y fusionadas. Vamos a agregarle un poquito de sal. Listo, y ahora vamos a pasar a la sartén. Terminamos por hoy. Ojalá puedan probar este plato en casa riquísimo. Como me salió este omelette, a ustedes también les va a salir. Sigan todos los pasos y por supuesto no se olviden de disfrutar.